Y vamos con Amaya. A continuación les presentamos nuestra sección, el perfecto. Realmente me encanta esta sección porque platicamos siempre de una cosa culinaria o alguna curiosidad. Hoy vamos a preparar el perfecto sabor umami en nuestro programa. Así que preparamos esta ensalada de erros con fresas y les voy contando que es esto de el sabor umami. Ya, vamos a ver. Ingredientes, por favor. Utilizamos dos cucharaditas de mostaza Hellmann's, dos cucharadas de miel, una cucharadita de sazonador completo de pollo nor. Tenemos dos manojos de berro limpios y desinfectados, sin tallito. Además, dos tazas de fresas dulces limpias, desinfectadas, sin tronquito. Si se fijan ya están todas limpias también. Y por último tenemos media libra de queso suizo o gouda en cuadritos. Y una cucharadita de cebolla morada. La pueden rayar, la pueden picar, la pueden eliminar si no les gusta la cebolla. Realmente dejé los berros dentro del agua de desinfección para recordarles siempre lo importante que es que los limpiemos muy bien. Chef, al inicio del programa decía, crecen los arroyos. Bueno, cuando uno va también por el altiplano ve todas las huertas de las hortalizas. Qué maravillosa es nuestra Guatemala. Más en esta época de lluvia, todo se pone bonito, ¿verdad, chef? El agua se hace bien, ¿no? Sí, todo se pone muy lindo. El agua es increíble. Y pues también cuando empiezan muchos, hace dos semanas empezaron las siembras para que aprovechar toda la época de lluvia. Están sembrando. Así es. Vimos sembrando ahí a los campesinos. Miren, de verdad, qué labor más maravillosa en el campo. Y bueno, yo les presumo mi mini huerta. Miren lo que obtuve yo de mi mini huerta. No se compara con lo del altiplano, ¿verdad? Me avergüenza mi huerta. Pero bueno, ya tengo remolachas. Tengo estos, miren qué bonitas estos cebollines. Me encantan. Y tengo, esto es rábano. Y por acá tenemos acelga. Acelga, la acelga se puso bien bonita. Por eso dije yo, me la llevo al programa Presumir. Porque estaba la acelga allí cuando salí de la casa diciéndome, aquí estoy. Cómanme ya porque, linda. Y todo esto es gracias a la bendición de tener la lluvia. Que la lluvia a veces cuesta un poco en Guatemala, pues la infraestructura, los derrumbes. Pero la verdad es que para nuestros alimentos la lluvia es necesaria. Bueno, vieron, desinfectamos muy bien el berro. Hoy sí compraste bastante berro. Entonces, había suficiente en el mercado. Hoy sí había berro. Hoy sí había berro. Y lo sequé un poquito con un... Fijan, lo que voy a hacer más adelante es irle quitando un poquito los tronquitos gruesos. Aunque nosotros hemos aprovechado también estos tronquitos, hicimos unos envueltos hace unas semanas con envueltos de tallo de berro. Guisadito, también la productora lo hace guisadito. Los picamos una vez, con cuchillo los picamos muy bien. Los pusimos en un aguacate, en un guacamole. La verdad, me gustó. Ya no lo miro como a la basura, sino lo miro como, ey, guárdenlo porque nos va a servir también. Bueno, vamos a hablar entonces... Si ustedes quieren para este aderezo, les anticipo el tip culinario. Ustedes pueden agregar unas cucharadas de agua a esta mezcla que vamos a hacer a continuación para un aderezo más ligero. Yo creo que yo le voy a echar agua. A mí me gustan los aderezos ligeritos, pero vean cómo va esto. Le vamos a poner mostaza, le vamos a poner la miel que tenemos por acá. Cuando ustedes hagan este aderezo, busquen que sea la misma cantidad de mostaza y miel para tener un equilibrio. Y hablamos ahora del perfecto. Fíjense, se dice que los seres humanos somos capaces de reconocer cinco sabores, ¿cierto? Y estos son amargo, salado, ácido, agrio, dulce y el nuevo sabor que vamos a hablar hoy, que es precisamente el umami. Este es el último sabor. Es el más difícil de describir y realmente es muy desconocido para muchas personas. Va a decir de qué está hablando. Pero hoy vamos a tratar de explicar qué es el umami. Es el quinto sabor. Es el sabor que fue identificado, si no, hasta 1908, cuando un científico de la Universidad de Tokio, voy agregando el sazonador de pollo completo, él se dio cuenta que al cocinar un tipo de alga, un alga que se llama alga kombu, lo cocinó, se dio cuenta que venía un sabor diferente. Era un sabor diferente a los que conocemos, el dulce, ácido, amargo y salado, como les digo. Y entonces le pusieron de nombre umami. Este fue el sabor nuevo resultante. Posteriormente se investigaron otros alimentos. Es muy interesante, pero sobre todo en las virutas del bonito, que es un pez, también encontramos este sabor umami. Pero muy interesante en las setas del shiitake. Fíjate, chef, bien este sabor umami. También se preparan caldos muy ricos y sabrosos con estas algas que les conté. Y si ustedes le agregan a su sopa, este sabor queda increíble. Este sabor, entonces, el quinto sabor se puede encontrar también, imagínate, en el queso, en las anchoas, en los tomates maduros, en los tomates secos y otros muchos ingredientes como la salsa soya. ¿Te suena salsa de soya, chef, este sabor intenso como que tiene la mezcla de los cuatro sabores? Claro que sí, el umami es un sabor muy sabroso. Aquí en Guatemala lo usamos y muchas personas no saben qué es lo que usamos. Yo creo que muchas personas han usado el glutamato monosódico, que realmente sería como sal mágica, que son unos como vidritos. Y ese es dominado también como... Ese también creo que tiene un poco... Sí, tiene dominado como umami, que es un sabor intenso, rico, diferente a lo que no se acostumbra. A mí me gusta, lo siento, pero me gusta. Entonces, tenemos aquí lo dulce, lo salado, lo acidito de la mostaza. Vamos a la pausa y regresamos enseguida. Continuamos, entonces, voy poniendo la cebolla en este aderezo. Es un aderezo de mostaza y miel. Lleva un poquito de sazonador de pollo completo north. Lleva nuestra mostaza Hellman's. Le hemos puesto también la miel, en partes iguales a la cantidad de mostaza. Y vamos a mezclar. A mí me gustan las ensaladas, creo que ya se los he dicho otras veces, que vengan bien mezcladas, que vengan completamente con el aliño. Así que vamos a repasar la receta. Solo me queda terminar de alinearla, agregarle las fresas, el queso, queda muy rico. Vamos a ver nuestro repasando en esta mañana, una ensalada muy sana. Y en nuestra sección El Perfecto hemos conocido cuál es el quinto sabor, el sabor umami, que fue descubierto, dijimos, en el año 1908. ¿Por quién? Se les quedó un científico de la Universidad de Tokio. Qué increíble, ¿verdad? Me encantan. Yo quisiera también trabajar en esos laboratorios, así, descubriendo cosas. Laboratorio de cocina. Por ahí, en algunas universidades, dan la clase de química de los alimentos. Química 1, química 2, tiene que llevar uno muy interesante. Bueno, para berros con fresas, estos berros deliciosos, colocamos en un tazón mostaza Hellman's, la miel, el sazonador y mezclamos. Aparte, colocamos el berro, las fresas, el queso, la cebolla en un tazón. Agregamos encima el aderezo, mezclamos muy bien. Agregaría yo ahí, en ese repasando, por favor. Y servimos y disfrutamos. El queso salado, las fresas también son dulces. El berro, ¿tú le sientes un poco de sabor, chef? ¿Qué sabor? ¿Cómo lo definirías? Es un sabor fresco, pero es un amarguito rico. A mí me gusta nada más con sal y limón. Yo disfruto el berro con sal y limón y que esté fresco. Me gusta agarrarlo y ponerlo en agua fría con hielo un momento para comerlo, porque esa frescura es delicioso. Con un poquito de apio, que también es rico, y esos ingredientes van muy bien de la mano. Miren, ya le eché el queso. La productora nos indicaba una curiosidad de su viaje. Ella fue a San Marcos. ¿Qué dices que probaste? Winnie tepejil... ¿Cómo? Ah, su tía Winnie le dio... Ah, tepejilotes. Sí, cómo no. Amarguito, sí. Bueno, amigos, entonces vamos a colocar nuestra ensalada ya al plato. Y un poquito más del sabor umami, un datito curioso más que nos encanta investigar. Fíjense, ¿por qué les hablamos y por qué les traímos de este sabor umami en el perfecto, en nuestra sección de esta mañana? Pues para que ustedes sepan que se considera este sabor concentrado como un realzador del sabor para otras comidas, ¿no? Por eso se aprovecha también en la cocina, mucho de cocina oriental, chef. ¿Verdad? Sí, es muchísimo. Es básico, ellos utilizan muy ricos, digamos así, extractos naturales que son muy deliciosos.